que es la que hay mi gente bienvenidos a otro video para el canal en el día de hoy les voy a estar enseñando como ver las fotos o screenshots que ustedes han tomado en steam usualmente cuando nosotros descargamos o pasamos a la pc una foto pues usualmente vamos a pictures y en depende de la carpeta que la tengamos pues la buscamos ahí pero en este caso como es un screenshot de steam pues no lo vamos a encontrar en esa carpeta hay dos formas de hacerlo pero yo les voy a estar enseñando lo más fácil que es ir a nuestro folder y después vamos a ir a nuestro disco que tengamos en la pc si tienen un disco duro aparte pues les va a salir después vamos a ir a programs file x86 después vamos a ir a steam después vamos a ir a user data después a la carpeta que queda abajo la de 4 2 8 8 9 2 7 4 2 después vamos a ir al folder que tiene 760 después vamos a remote entonces todas estas carpetas son los juegos que tenemos de steam si el juego no está en steam no la carpeta no va a estar aquí básicamente tendrían que ir a la carpeta de ese otro programa pero en este caso como son de steam pues aquí donde puestas son todas las carpetas de los screenshots de los juegos de steam por ejemplo si yo quiero ver una screenshot de garrismod pues vía la carpeta de garrismod la bro le doy screenshots y aquí yo tengo todos los screenshots que he sacado de garrismod lo mismo si quiero las de 5m las de gta 5 pues sería esta pero actualmente pues no tengo ninguna entonces este que podemos hacer porque como podemos ver las carpetas lo que tienen son números no tienen nombres entonces que pueden hacer para no confundirse simplemente cambien el nombre como pudieron ver yo aquí cogí la carpeta de garrismod y le puse gm las iniciales de garrismod este y así no me confundí cada vez que quiero ver la screenshot de garrismod simplemente voy a gm screenshots y aquí tengo los screenshots su nada es súper fácil este como pueden ver pues sabes no tardar la ni ni un minuto así que nada este recuerden de la y suscríbanse en los comentarios de que quieren que sea el siguiente vídeo y nada chau chau